El Partido Nacional está tomando una decisión muy madura, que es de una vez por todas tratar de encarar la visión del departamento de Rivera como un todo. Somos un partido. Nuestro lema dice, somos idea, y la segunda frase creo que es muy importante, la unión nos hará fuerza. Tenemos una idea de país, tenemos una idea de sociedad. Lamentablemente cuando la queremos llegar a la práctica, fallamos en la segunda parte de nuestro lema. No tenemos la unión como un lema prendido en la génesis del partido. Y lamentablemente esas diferencias internas nos han llevado el pasado a nivel departamental a grandes fracasos. Un partido que en las últimas tres elecciones, ese primer partido en octubre, en la elección nacional, tenemos una performancia electoral espléndida, en algunos casos incluso llegando al 50% del electorado de referencia. Y luego en mayo, estamos ahí en segundo lugar, mediando casi con el tercero. Evidentemente, está a nosotros la responsabilidad de cambiar esa realidad. ¿Y cómo la cambiamos? Creo que los cimientos que hemos generado en la departamental de la jornalista, con todos los sectores que la han integrado, es justamente generar un espacio de armonía, de respeto, de concordia, independientemente de las diferencias y los matices, reconociendo que somos todos parte de un partido y que tenemos un proyecto como partido. Y que en segundo lugar, relegado, quedan los proyectos de los sectores y de los candidatos o de las personas. Me parece que esa siembra que hemos realizado en estos tres años de trabajo ha dado sus frutos. En primer lugar, en tener la primera mesa departamental de la Secretaría de Educación del país. Y eso creo que fue, se cumple el domingo, en homenaje a Wilson Ferreira, lo hicimos hace dos años, la instalación de esa mesa departamental que ha funcionado pléndidamente. Y gran parte de este trabajo hoy, de este éxito hoy, se lo debemos a la mesa departamental. Y yo quiero pecar de injusto a nombrar a dos personas, pero Mario Cúparo, está aquí a mi derecha, y Luis Lisboa, han sido dos pilares que han dejado sus grupos de lado, que han dejado sus listas de lado y que han trabajado por el partido, a veces quitándole tiempo a otras tareas, pero creo que bien vale la pena ese esfuerzo por el Partido Nacional. Gracias. 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 Gracias.